Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Bueno, es para ti. Si te gustan los cosméticos, es súper importante que pongas atención en este videíto, porque te va a gustar lo que te voy a contar. Y muchas veces la gente no sabe de esto porque no contamos, no contamos, no lo guardamos para nosotras. No porque queramos guardarlo para nosotras, sino que muchas veces nos da pena hacer videítos o nos da pena platicar con gente. Hay mucha gente que le da pena hacer videítos. Entonces, este es para ti. Si te gustan los cosméticos, si te gustan los cosméticos y tú quieres tener un dinero extra, esta oportunidad puede ser para ti. Entonces, es súper sencillo porque, por ejemplo, estoy hablando de Unique, la compañía Unique, ¿no? Son cosméticos y cuidado para la piel que nada más cuando te inscribes, lo que hacen es que te mandan tu kit de cosméticos. Entonces, ese kit de cosméticos no lo puedes tú seleccionar. Es un kit que viene igual para todas. Es la forma en la que ellos consideran que tú vas a probar un poquito de todos los productos, ¿ok? Hola, Yolardis. Te quiero hablar de Unique. Unique es una compañía de cosméticos que empezamos en el 2012 en Utah. Es una compañía muy nueva, muy nueva. Entramos en México en el 2015. Entonces, todavía no entramos a 13 países. Entonces, y lo que está muy padre de Unique, chicas, es que, por ejemplo, a ti que te gustan los cosméticos, el cuidado para la piel, te puedes unir y no hay necesidad de compra mensual. Entonces, está muy padre porque tú poco a poco, con tu consumo, puedes ir probando los cosméticos. Y lo que está mejor es que son cosméticos que no tienen parabenos, no tienen plomo, no tienen químicos dañinos. No probamos en animales y todo tiene garantía de nada más en 14 días o lo regresas. Este, es una compañía que da de cuenta que para inscribirte sí necesitas un kit de inicio. Es un kit de inicio, pero te dan cosméticos con mucho más valor de lo que pagas y te dan tu tienda en línea. Y trabajamos con equipos. Entonces, si me seleccionas a mí como patrocinadora, Silvia Vilichis, yo te voy a ayudar. Le voy a dar de alta en un grupo, sea que sea para uso personal o para hacer negocio. Hay mucha gente que empieza con uso personal. Yo empecé para uso personal, chicas. Yo empecé para uso personal porque quería probar la máscara 3D. Y cuando probé la máscara 3D, nada más venía la máscara 3D y el agua de rosas y no me acuerdo qué más. Entonces, viene una cajita negra que es esta. Pero yo lo quería probar porque quería la máscara. Entonces, me metí y empecé a vender porque se empiezan a vender solos. Porque tienen muy buena calidad los productos. Por ejemplo, el maquillaje te cubre muy bien, no te causa granitos. El cuidado para la piel, te ves más joven. Yo tengo 47 años y miren, es lo que ocupo nada más de Younique. 47 años y casi nada de arrugas y no he ido al botox ni nada de eso. Entonces, la verdad que está muy padre. Porque como funciona, se da cuenta que los lápices son contra agua. Mira, me los quiero tratar de quitar. Los lápices de labios y de ojos son contra agua. Todo está muy bueno en el maquillaje. El cuidado para la piel. Y como funciona, chicas, es por ejemplo, cuando te inscribes. Entonces, está muy padre. Porque, por ejemplo, en México pagan 1,800 y te dan cosméticos con valor de 5,500 pesos. Y en Estados Unidos pagas 99 dólares. Y te dan cosméticos con valor de 313 dólares. Y así, en España pagas 107 euros. Y también te dan cosméticos con valor de casi 300 euros. Entonces, lo que pasa es que tú vas a ir comprando en tu tienda o vas refiriendo gente a tu tienda. Y puede ser que mucha gente lo hace, por ejemplo. Mucha gente vende en catálogo. Mucha gente vende en persona. Mucha gente va a exhibiciones o a... En salones de visa puedes poner una mesita. Demostraciones en casa. Hay gente que maquilla también y lo usa para sus clientas. Hay gente que hace videítos como yo, que hago videítos, hago fotos. Y lo que se vende súper padre también es, por ejemplo, cuando ves la foto del antes y después. Porque hay maquillaje. Por ejemplo, el maquillaje, el líquido y el corrector y el primer tapan todas las manchas, todas las imperfecciones, tatuajes. Entonces, son cosas que... Es un maquillaje profesional, ¿ok? Se compara un poquito con MAC, con Bobbi Brown. Nada más que la diferencia es que Unique no tenemos químicos dañinos. Entonces, está muy padre. Y todo tiene garantía de lo amas en 14 días o lo regresas. Y todo tiene garantía contra defecto de 3 meses. Es decir, si se secó la máscara o se secó el labial o se rompió el lipstick, mandas una foto o con la gente que lo compraste y te ayudan porque te mandan uno, uno nuevo. Entonces, está muy padre quedarte mejor. Yo no me maquillaba, ¿eh, chicas? Yo soy contador público. Trabajaba, bueno, trabajaba en un sistema que se llama SAP. Pero yo no me maquillaba. Nada más me maquillaba rubor. La máscara. El delineador. La ceja no me maquillaba. La ceja. Y el labial. Es todo lo que usaba. Es todo lo que usaba. Y cuando empecé con Unique, dije, no, tengo que empezar. Entonces, empecé a ir a cursos de maquillaje. Empecé a ver videos también. Y luego, cuando veas convenciones de Unique, siempre tienen demostraciones. Entonces, siempre andamos checando la vanguardia, nuevos cosméticos, nuevo cuidado para la piel. Entonces, la verdad que está muy, muy padre. Y lo que está muy padre también es, por ejemplo, seguir la misión de Unique. La misión de Unique es empoderar a la mujer, valorarla. Entonces, está muy padre porque, por ejemplo, hay chicas que no saben maquillarse. O que no, este, tengo varias chicas de mi equipo que no se maquillaban nada. Ya andan súper maquilladitas, se sienten súper guapas. Te sientes mucho mejor porque te ves... Cuando estás así como deprimida, maquillate y vas a ver cómo te va a cambiar todo. Te cambia todo, te cambia todo el panorama. Entonces, la verdad que vale la pena, chicas. Vale la pena el que hagan una inversión en ustedes. Ahorita ando buscando unas chicas que quieran inscribirse conmigo en mi equipo. Y les tengo una sorpresa. Pero está con el pie derecho. Entonces, quiero platicar, por ejemplo, lo que viene en el kit. Me da hasta que te des una idea. Es una súper, súper, súper compra. Te lo puedes regalar de Navidad. Y lo padre es, por ejemplo, ya en Enero y Febrero, que está más gastadita, porque todos quedamos gastados por los regalitos y todo eso. Entonces, lo padre es que empiezas a vender y te recuperas un poquito de tus gastos. Entonces, por eso está muy padre el que te unas ya. Ahorita es el mejor momento, sobre todo en México, que tienen tres meses sin intereses, ¿ok? Entonces, por ejemplo, viene este serum que te crecen las pestañas y las cejas. Y sí crece y sí sirve. Tengo varias fotos de mis amigas que les han servido y a mí también. Entonces, este serum crece pestañas y cejas, las estén más gorditas. Está la máscara épica, la normal, y la máscara épica a prueba de agua. O sea, todo eso viene en el kit, ¿ok? Y en México, acuérdate, tres meses sin intereses, que está súper, súper padre. La máscara épica a prueba de agua. Entonces, son tres productos para pestañas, ¿no? Y luego viene el primer de ojos. Que el primer de ojos te lo tienes que poner cuando te maquillas sombra, porque te queda súper mejor la sombra. Ahora los tonos se ven más intensos y te dura más. Por todo ahora que vienen los bails y todo eso, no te manchas, no se cae la sombra. Este, por ejemplo, si te inscribes en México, $1,800 y te van a mandar cosméticos, lo que te estoy diciendo, de cosméticos, con valor de $5,500. Y en Estados Unidos, pagando $2,900, te mandan cosméticos con valor de $313. Es el mismo kit para todos los países, nada más que cambia el precio. Pero desde que entramos en México, es el mismo precio. En México empezamos en el 2015 y es el mismo precio, nada más que la gente que se inscribió en el 2015, ha pagado $1,800 y recibió menos producto. Entonces, ahorita el kit está padrísimo porque tiene mucho producto. Viene entonces tu primer de ojos para maquillarte los ojos, tus sombras, que yo creo que es la número 2, la sombra en crema, que también es para maquillarte los ojos, que seque en polvo. Y luego viene una de estas paletitas, esta que está bien padre, que fue la que ocupé yo hoy, porque es para difuminar. Por ejemplo, esta es perfecta porque cada vez tiene el ojo y te pinta todo el ojo y luego ya nada más te lo compone y también te ayuda para difuminar. Entonces, esta está padrísima y también viene. Y también viene el Hottie, que es un potenciador de labios, que te ayuda a que tus labios se hagan más así, más carnosos, más sexys. Este, el Hottie. Y luego también viene un lápiz delineador de ojo y uno de labios, que son contra agua. Perdóname, el de este y uno de estos. Este es líquido, ¿ok? Un lápiz delineador líquido y un lápiz delineador de ojo y de labios. Y viene una mascarilla exfoliante. Una para exfoliar tu piel, una mascarilla exfoliante. Entonces, la verdad que está súper, súper, súper padre. Así que si conoces de alguien que le gustan los maquillajes o que le gusta el cosmético, no tiene nada que perder porque va a recuperar su inversión de inmediato. Entonces, está muy padre porque, por ejemplo, de tus compras, de tus regalitos, o de tus compras, o de tus ventas, nos pagan la comisión a las tres horas y media. Entonces, está bien padre porque, por ejemplo, yo tengo chicas en mi equipo, chicas, que me dicen, gracias a Younique, he podido, me voy en taxi, ¿no? O gracias a Younique, estoy pagando mi coche. O gracias a Younique, voy más seguido al cine con mis hijos. Entonces, tú defines cuánto quieres ganar, tú defines eso, este, tú vas a definir, tú eres tu propia jefa y yo te voy a ayudar. Por ejemplo, tú me dices, ¿sabes qué, Silvia? Sí, quiero echarle un chorro de ganas. Bueno, pues me dedico más a ti para que crezcan más rápido. Y si me dices, no, ¿sabes qué, lo quiero como consumo personal? Te doy de alta en unos grupos donde te pongo todas las promociones para que no te pierdes de ninguna promoción y si te interesa la puedes comprar. Entonces, también eso está padre. Por eso muchas chicas se inscriben y están así sin hacer el negocio y dicen, ah, sí, yo vendo Younique. Pero no venden porque muchas veces, como no hay compra mensual, muchas veces no estás obligada a hacer negocio, ¿ok? No estás obligada a hacer negocio. Entonces, muchas chicas de ahí se toman y no hacen negocio. Y lo pueden tener para consumo personal. Entonces, tú eres la que decides. Yo lo quiero para consumo personal o lo quiero para negocio o lo quiero nada más para regalar o nada más para probar el kit. Hay gente que se mete nada más para probar el kit. Lo único malo cuando se meten a probar el kit es que estos productos duran un chorro. Entonces, por ejemplo, la pared te puede durar más de dos o tres años. Entonces, es lo que pasa. Lo que pasa es que son productos muy buenos que la gente cuando los prueba les gustan mucho y duran mucho. Duran mucho y todo tiene garantía, como te comento. Son hipoalergénicos. Entonces, para esa gente que tiene alergias o salpudidos, te va a caer súper bien. Te va a caer súper bien y tienen muy buena calidad. Entonces, si te interesa saber un poquito más, a ver si es para ti o no, mándame un mensajito y platicamos. Pero este... Gracias por compartirme. Que estén bien.